Mujeres, gestantes y niños menores de 3 años de las comunas 2 y 14 de Bucaramanga recibieron atención en los servicios de valoración de medicina general, seguimiento de control de crecimiento y desarrollo, plan de vacunación, control prenatal y orientación en detección de signos tempranos de alerta del binomio madre e hijo. Si encontramos algún factor de riesgo lo remitimos a las especialidades que nos pueden colaborar con a controlar estos factores de riesgo como tal. Muchas veces hemos encontrado niños sin vacunación, que de pronto las mamás no ven la importancia como tal de la vacunación, no ven la importancia de llevarlos periódicamente a un control de crecimiento y desarrollo y pues ¿cuál es la idea de hacer esto? En los controles de crecimiento y desarrollo se busca detectar factores de riesgo en los niños y tratarlos a tiempo. La estrategia Mil Primeros Días de Vida, además de prestar el servicio de vigilancia médica al binomio madre e hijo, incluye una estrategia de educación a las mujeres gestantes y en estado de posparto en lactancia materna, estimulación adecuada, higiene bucal y detección en signos de riesgos. El proyecto está muy bien planteado porque no todas las entidades promotoras de salud, digamos, se acuerdan que nosotros existimos. Nosotras como madres y niños necesitamos pues una orientación cuanto a salud y directamente con los médicos, ya que nosotros no tenemos los recursos muchas veces o no tenemos acceso a salud más cercano. En lo corrido de su ejecución, la estrategia Mil Primeros Días de Vida ha efectuado 1.607 valoraciones médicas, mejorando el acceso a los servicios de salud y calidad de vida a mujeres gestantes en estado de posparto, niños menores de dos meses y niños menores de tres años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!